¿Por qué llora de rabia? Porque el lengua de puta de mi marido, solo porque compré un pastel de leche. Me dijo, pese a que cagan con dinero, yo ya me voy a ir a prostituir para pagarte de pasteles. Y allá le tengo ropa a la basura y lo voy a echar y se la voy a quemar. Ya va a caer esa lluvia. Elmer porrazo, viene agua, viene. Elmer viene. Yo pensé que elmer. Elmer va a caer en las lomas dontonas. Va a caer elmer gaso de agua. Elmer viene, elmer ahí viene. Yo pensé que elmer decía. No le prepárense porque viene hasta el set. Aterrizando viene. Así. Oiga. Sacos y culebras viene. Hasta llorona tiene que van a llover, dicen. Hasta llorona van a llover. Está triste, pero está triste la nube. Pero yo la veo que ella llora y después pone a reír. A mi de carro me salen hombres de carro, no basura como este. Luz de Alcino y chota. A mi de carro me salen hombres de carro. No!! Bailes! 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 Y duro! para mí y 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